Bienvenidas CarCaptors, ya regresé de mi viaje a México y ahora sí lo prometido, esta vez tenemos novedades del doblaje de CarCaptor Sakura Clear Card. En Ciudad de México estuve por editoriales como Kamite y los videos ya están disponibles en el canal de Otaku Press y por supuesto hablamos de la licencia de Clear Card. También tuve el chance de recorrer algunos malls, centros comerciales en los que encontraba productos licenciados de Sakura y obviamente este camino nos lleva a pensar en sólo una cosa y es el doblaje de Clear Card. Y para traerles esta información fui con mis amigos los Krikrikrushers a Puebla para asistir al evento en el que participaba Cristina Hernández este último 6 de agosto. El festival estuvo súper chévere, los invitados fueron de lujo y por supuesto Cris Hernández deslumbró en el escenario con este regreso a los eventos. Fue en la Friki Feria Puebla que conocimos más de su trayectoria en el mundo del anime, los videojuegos, las películas. También realizó un homenaje a Sakura con los actores de doblaje de esta serie. Además pudimos ver cómo es el trabajo de una actriz de doblaje en vivo con un guión de Digimon y por supuesto compartió momentos con sus fanáticos tanto de Sakura como de Demon Slayer y otras series más. Con esta participación tenemos obviamente dos conclusiones. La primera es que es completamente falso que el doblaje de Clear Card haya sido suspendido y lo segundo es que este 2023 apunta a ser el año en el que se empiece el proyecto de doblaje latino para Clear Card. Si bien todos sentimos que estamos preparados para recibir ese doblaje, yo la verdad creo que todavía lo veo como un desafío sobre todo porque necesitamos de que no únicamente llegue a México sino que se extienda a nivel Latinoamérica y para eso mi gran petición como siempre es que no se olviden consumir legal y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos plataformas en las que podemos reproducir la serie y disfrutar de ella gratis como Crunchyroll con solamente su cuenta. Así que súper invitados a la maratón de Clear Card que pueden hacer ustedes en cualquier momento en cualquier lugar en sus países en Crunchyroll. El manga está por terminar en Japón con el tomo 16. El anime en su segunda temporada llegará próximamente. Así que la verdad es que tenemos a Kurita para rato. El doblaje va a ser solamente la cereza del pastel. Lo mío fue sólo un resumen pero les voy a dejar un pequeño extracto de la presentación de Cristina en la Freaky Feria Puebla para que vean todo ese cariño que compartimos con ella y por supuesto les recuerdo que tenemos un sorteo vigente del manga de Clear Card. Justo quiero decirles que estoy muy emocionada de verdad de estar aquí y que lo parten de la forma larga para mí, que no tome mucho tiempo para tener todo con los fans y ustedes me hacían falta, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo podría ser diferente? Ustedes son algo increíble para mí. Quiero darles las gracias porque querrán entrar en sus casas, en sus recuerdos, en su nostalgia, en su minis, que todos diganme bien si me siente hoy, minis. Gracias por dejarme entrar en tu corazón. Yo estoy feliz de ser tu hermana, tu compañía, tu amiga. Estoy feliz de compartir con ustedes todo esto. Gracias. Cristina, Cristina, Cristina. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! y bueno, un poco hablando sobre la pandemia les decimos un poco, tuvimos algunas pérdidas importantes con relación a la pandemia y justo una de esas partidas con Mónica le haciéndolo que era mi Tomoyo les quiero enseñar este video un poco como un homenaje a Tomoyo, a Mónica con relación a Sakura Kier para los que no han visto hablando un poco con los distribuidores me dijeron que no me preocupaba y que no se preocupara que parecía que este año y que por eso les está saliendo playeras y machucadas en las tiendas porque ya está en camino así que eso es bueno que sea verdad tendré mucha nostalgia de no tener a Mónica pero ya señor, por eso les traigo este video que lo ha tenido hace mucho tiempo y pensaba sacarlo pero creo que es el momento de hacer un homenaje vamos a acercar a todos vamos a acercar a todos que es el momento de hacer un homenaje y que también está en los homenaje Tomoyo Tardero porque estoy a hacer un amo tengoποépate y que me hiciera oye Tkurio que es el video de mi mamá pero también está en el video de mi mamá oye Tkurio que hacer un video de mi mamá Porque si, ya sé, Jesús no hace parar, ¿sabes el nervio? No, espérenme. Este principio cuando empecé a acabar, todo el tiempo gritaba, bueno, era como... ¡Seguida! No sé qué le pasa, está en una época, todo es malo. Después comprendí que verdad, el futuro estaba solitado. Y entonces también. Cuando descubrí su naturaleza real, querré perdida en nada. ¡Seguida! ¡Eso le pasa! ¡Gracias!